Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca ZT, el modelo es el Blade A520 para hacerlo el teléfono debe de estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos el botón, nos va a aparecer este pequeño menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factors Reset y tocamos botón de encendido aquí vamos a tocar a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato listo, una vez que aparezca nuevamente el menú, esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partición y tocamos botón de encendido y listo gente, aquí ya hemos terminado de formatear el teléfono, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial, les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima